A Ratzaldeón, presidenta, señorías, hoy se ha producido el hecho más grave en términos democráticos después del 23-F. El más grave. Miren, sean conscientes que hoy en día los golpes de Estado de nueva generación no se dan con armas. Ya el 23-F quedó un poco friki. No sé si recuerdan que algún medio del norte de Europa dijo que había entrado en el Congreso los diputados un militar pegando tiros con un sombrero de torero. Así lo vieron en Europa. Pero ¿saben lo que ocurre? Que hoy en día la mayoría de golpes se dan en base a lo que se llama el lawfare y a tribunales controlados políticamente. Esos que controlan ustedes. Esto se ve continuamente en Latinoamérica, pero también lo hemos visto en Cataluña e incluso en Euskal Herria en los años pasados con diferentes asuntos. El lawfare, esto que se viene a llamar la guerra judicial, es la continuación de la política por otros medios, por medios judiciales. Y miren, lo que hemos visto hoy, que es, ya digo, lo más grave que se ha visto en décadas en este Estado, ha sido la asonada de las togas. Esto es la extrema derecha política, judicial y mediática puesta de común acuerdo para intentar bloquear a este Parlamento, a este Congreso de los Diputados. La mera posibilidad, porque como han pospuesto la decisión no lo sabemos, pero la mera posibilidad ya es que es intolerable. Es gravísimo lo que se ha puesto hoy en marcha. Por eso creemos que es una obligación de todas y de todos bloquear a ese Estado profundo, a ese deep state. Miren, algunas veces nos preguntan a nosotros que cómo es que somos independentistas. Si es que lo raro, lo raro es que, señor Pachi Santos, que no sean ustedes ya independentistas, viendo lo que está ocurriendo. Si es que es raro, ya, que no se hagan independentistas. Tranquilos, no se pongan... Silencio, por favor. Nosotros, sobre el fondo de la cuestión, sobre las reformas, veíamos y vemos puntos que son especialmente positivos, pero también estábamos señalando y estábamos intentando negociar la solución de algunas carencias, de algunas lagunas, que vemos que es el tiempo y la oportunidad de modificarlas, pero que no duden que seguiremos insistiendo para que así se haga. Pero es que hoy estamos ante un hecho predemocrático. Estamos ante una cuestión de que hay unos sectores ultras acomodados en unas instituciones que están intentando bloquear esta institución. Por ello, desde un espíritu de radicalidad democrática, anuncio que daremos un voto positivo y permitiremos que se siga adelante con esta ley. Porque, como decíamos... No se pongan nerviosos, señorías. No sé si no han comido. Tranquilos, tranquilicense. Como decía, lo principal hoy es defender la legitimidad de esta Cámara y de las decisiones que en ella se toma, representando a la mayoría de la ciudadanía. Y, miren, respecto al fondo, creíamos y creemos que hay medidas positivas. Se da un paso en la desjudicialización, sí, de lo que es un proceso político como es el de Cataluña. Un proceso democrático y pacífico. Hubo en 2017 y a partir de ese año varios jueces que, emulando al CIS campeador, se creyeron la vanguardia que debía resolver un conflicto político. Y metieron en los tribunales algo que nunca debía haber entrado en ellos. Pero es que, además, con esta medida, si bien no se soluciona todo, creemos que sí se da un paso en positivo. Y negarlo es negar la evidencia. Pero, además, es que sitúa su código penal en términos de armonización con otros códigos penales europeos. Y esto creo que debería ser una noticia incluso para ustedes. Respecto a la parte que no nos convencía es que en el apartado de los desórdenes hay y siga habiendo partes que dan un nivel de interpretación muy amplia. Ya sea la intimidación, ya sea la ocupación o las invasiones de instalaciones. Y creemos que se debería bajar la pena. Pero, miren, el riesgo de interpretación lo hemos conocido bien en Euskal Herria y en Cataluña. No solamente va de estos delitos, sino en otros muchos más graves. Recordemos que el delito de rebelión y el de terrorismo se ha intentado aplicar. Y en muchos casos se ha aplicado en movilizaciones pacíficas y democráticas. Por eso, el riesgo siempre estará ahí, pero es innegable que esto es un paso en la buena mía. Pero siempre habrá magistrados y magistradas que intenten juzgar más y aplicar más el código postal que el código penal. Y, miren, ante la posibilidad de renovar los miembros del Tribunal Constitucional vía la modificación del Consejo General del Poder Judicial, creemos que también es positiva porque hay unos señores y unas señoras ocupas que están ahí intentando representar sus intereses, que lo que no ganan con los votos lo intentan ganar en los tribunales, como hemos visto hoy. Y por eso creemos que hay que ir más allá y habría que hablar también de cómo modificar, ya sea un artículo único en la Ley Orgánica del Poder Judicial, para cesar inmediatamente a todos esos vocales ocupas en esa institución. Pero, miren, en definitiva, creemos que estas medidas van en la buena vía. No son todas las que deben ser tomadas, no, pero son positivas en general. Y seguiremos trabajando desde un prisma democrático, desde un prisma izquierdas, desde un prisma progresista, para seguir avanzando y no abstraernos de lo que ha ocurrido hoy, ya digo, un hecho o el hecho más grave que se ha producido en España en las últimas décadas. Y, miren, hay una frase que se ha repetido muchas veces de Montesquieu, ese que se le llama el padre de la división de poderes, que decía que no hay tiranía mayor que aquella que se hace con apariencia de ley y en nombre de la justicia, que es algo que estamos viendo hoy. Como decía a cabo, hoy se da un paso positivo, positivo, es innegable que es positivo. Ya digo, en la desjudicialización de Cataluña, del problema o del conflicto político catalán, también en un avance en el sistema penal y en el Código Penal español, pero es que, además, nos encontramos ante un hecho fundamental, ya digo, predemocrático, que es que hay sectores ultras atrincherados en instituciones que han intentado y están intentando paralizar decisiones democráticas de cámaras de representación parlamentaria. Por eso, ante ello, votaremos que sí. Hoy se da un paso en la buena dirección, devolvemos a la política lo que nunca debió llegar a los tribunales y sacaremos del Constitucional, como no, a los que hace tiempo que deberían haberlo abandonado. Muchas gracias, Esquerra Casco. Gracias, señor Iñarritu. Gracias.